En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como nos hemos dado cuenta, tema central de este retiro está la fascinación por Cristo. Fascinados por Jesucristo es el título de este retiro. Fascinados por Jesucristo. Porque uno puede fascinarse de muchas otras cosas. Eso era lo que veíamos en nuestra charla anterior. Que uno puede tener muchas otras fascinaciones que se convierten como en idolatrías. Entonces, entre tanto ruido, uno no escucha la voz del pastor. Entre tantas luces, uno no descubre al sol que nace de lo alto. Y uno se confunde. Por eso hubo desde antiguo personas, hombres y mujeres que con gran sabiduría, movidos por el Espíritu Santo, dijeron, yo necesito menos voces. Por eso fueron al desierto. Ese es el origen de la vida monástica. Yo no quiero tantas voces, no. Yo quiero la voz de Él. Yo no quiero tantos resplandores. Yo quiero la luz de su gracia. O sea que, aunque todo cristiano debe amar a Cristo, podemos decir que un religioso no solamente lo ama, sino que está como fascinado por Él. Como hemos visto en nuestra charla pasada, hay fascinaciones buenas y hay fascinaciones malas. Esto indica que se necesita un camino de purificación. Eso fue lo que presentamos en esas etapas. No sé si se acuerdan cuántas etapas eran, las cinco etapas de la desilusión. La gente no se acuerda, tiene que mirar los apuntes. Eso me estimula, eso me anima a seguir con el retiro. Entonces, son cinco desilusiones que son cada vez más profundas. Vamos a ver si soy capaz de decir de memoria cuál es el tema principal de cada una. Primero, uno tiene que desilusionarse del mal. Yo no voy a seguir ese camino. Y dentro del mal incluimos la magia. Eso de que me estén multiplicando la plata así nomás. Eso de que las cosas sean tan fáciles. Eso de que me opero y ya todos me van a querer. No. Eso no. Eso no funciona de esa manera. Den desilusión del mal. Luego uno tiene que desilusionarse de los grandes ídolos de este mundo. El poder, la riqueza, el placer, la belleza. Uno se da cuenta que ese no puede ser el camino. Uno tiene que leer el libro Eclesiastes y tiene que aprender a decepcionarse de todo eso. Hasta que uno pueda decir todo eso es vanidad. Esa era la segunda decepción. La tercera decepción tiene que ver con cosas que en sí mismas son buenas. Por ejemplo, hombre, mi tierrita, la región de donde vengo, la comunidad a la que pertenezco, el sexo que recibí desde el comienzo de mi existencia. Son cosas buenas. Es bueno, por ejemplo, que una mujer se sienta feliz de ser mujer. Eso es muy bonito. Qué tristeza una mujer que se sienta amargada. ¿Por qué me tocó ser mujer? ¿Qué tragedia ser mujer? No, terrible. O lo contrario, un hombre. O sea que es bueno que uno se sienta a gusto, agradecido de lo que uno es, hombre o mujer, si es colombiano, todo. Uno tiene que aprender a sentirse, diríamos, relativamente a gusto con todo eso, incluyendo cosas como el partido político que a uno le cae bien o cosas como la comunidad religiosa. Pero uno también tiene que desilusionarse de eso. El hecho de que yo sea hombre o mujer no me resuelve la vida entera. El hecho de que yo sea inteligente o menos inteligente no me resuelve la vida entera. Entonces uno va desilusionándose de eso y se va dando cuenta que en ninguna pertenencia, ningún grupo me va a arreglar la vida. El título, el único título que nos interesaba, dicen allá San Basilio y San Gregorio, era ser cristiano. Entonces hay que excepcionarse, hay que desilusionarse también de esos, de esas pertenencias. Luego uno tiene que desilusionarse de uno mismo, más difícil todavía. Porque uno siempre se cree la gran cosa. Yo ya he comentado varias veces lo que me sucedió al comienzo de mi noviciado, el cual sucedió el siglo pasado. Nos dijo el maestro de novicios por allá como el segundo día, ustedes no se conocen. Me pareció una frase un poco agresiva. Este señor no sabe quién soy yo y ahora viene a decir que yo no me conozco. Pero de inmediato el argumento que él nos dio me convenció. Él dijo, ustedes se han acostumbrado a estar siempre en los grupos de las personas que piensan como ustedes, que son como ustedes, que les celebran lo que ustedes hacen. Y esa es la manera de no conocerse a uno. Entonces uno dentro de su pequeño grupo, dentro de su familia, uno se cree gran cosa. Entonces el papito, por ejemplo, hay gente que ha tenido un papá muy cariñoso. Entonces es mi princesita, mi reinita, tan bonita mi niña. Como mi niña no hay ninguna. Qué hermosa que es mi niña. Entonces la muchacha termina creyéndoselo. Luego uno la conoce y siempre se impacta un poco. Resulta que no era tan bonita, sino que el papá por cariño le decía todas esas cosas. ¿A qué voy con esto? A que aprender uno a desilusionarse de uno mismo. No soy tan bonito, no soy tan inteligente, no soy tan bueno, no soy tan perseverante. Aprender a moverse uno sin excusas, sin disculpas. Aprender a asumir uno tanta incoherencia que uno tiene y decir, mi vida tiene que cambiar, eso cuesta trabajo. Pero la desilusión más difícil todavía no es esa. La más difícil es la quinta. Para quienes han hecho todo ese curso anterior de las otras desilusiones, sentir que lo lógico, que lo natural, que lo normal sería esto. Señor, yo no te estoy pidiendo nada demasiado duro. Giovanni Battista Montini es el nombre del Papa Pablo VI. Ya beatificado, posiblemente canonizado. A mí esa noticia me alegra, digo aquí entre paréntesis, porque en mi conversión, en mi juventud, el Papa Pablo VI tuvo una influencia y eso me sucedió después de muerto él. Pasé yo, en 1984, pasé por el Vaticano. Como un turista, mi vida era tan fría en ese momento. Me da dolor decirlo, pero mi vida, mi vida de fe muy fría. Oración, nada prácticamente. Misa, menos. Una tristeza. Estaba muy mal, muy, muy mal estaba yo. Pero bueno, pasamos por Roma. Obviamente hay que ir a la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro uno baja. Debajo del altar mayor hay una especie de sótano donde están enterrados, donde están los sepulcros de muchos papas. Muchos de ellos son sepulcros bastante adornados. Cuando llegué al sepulcro de Pablo VI, es de extrema sencillez, extrema sencillez. Apenas una loza inclinada que indica el nombre del Papa y tal vez la fecha en la que estuvo sirviendo en la sede de Pedro. Y yo que iba con ese corazón tan frío, que repito, es una vergüenza de mi alma, llegué ahí, yo no sé qué sentí, yo no podía seguir. Me quedaba ahí mirando, me aparté un rato y tenía que volver a la tumba de ese hombre. Y llegó el momento en el que como si una fuerza me dijera, te arrodillas, y caí de rodillas ahí, hacer una oración. Mi conversión tiene que ver con el Papa Pablo VI, le cuento. Ese Papa me hizo, sin saber yo qué me estaba sucediendo, pero esa partecita fue una bendición. Yo creo que ese hombre, sin que yo lo mereciera, ya ahí me estaba dando un regalo de amor. Yo quedé convencido desde ese día, en ese momento no era ni beato ni nada, desde ese día yo quedé convencido, este hombre es un santo. Quedé convencido, años y años después lo declaran beato, parece que este año lo canonizan, pero yo eso ya lo sabía. Yo eso lo sabía 34 años atrás, porque me había pasado lo que me pasó. Bueno, eso es un paréntesis autobiográfico. ¿Por qué le estoy hablando de Pablo VI? Porque Pablo VI, que para mí era un santo, yo tengo esa convicción, siendo un santo, él tenía un amigo muy querido, llamado Aldo, Aldo Moro. Ese era un amigo de él, un político italiano, amigo personal de Giovanni Battista Montini. Y resulta que a Aldo Moro lo secuestraron, la guerrilla de allá que se llama Las Brigadas Rojas, o se llamaba, creo que eso se ha extinguido. Las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro. Y amenazaban con matarlo. Entonces el Papa se pone a orar. Se pone a orar en privado y en público. Él hizo muchas oraciones. También hizo peticiones expresas a las Brigadas Rojas. Respeten la vida, respeten la vida de Aldo Moro. Lo mataron. Lo mataron de una manera cruel, cobarde, mataron a Aldo Moro. Y hay una oración que se conserva, una oración que Pablo VI le dirige a Dios después de la muerte de su amigo, que murió así secuestrado y humillado. Y entonces empieza más o menos con estas palabras el Papa Pablo VI. No nos has escuchado, Señor. Ese es el momento del quinto, de ese quinto nivel de decepción. No es que uno se decepcione de Dios, uno nunca debe decepcionarse de Dios. Pero cuando las cosas nos contradicen tanto, uno no haya que pensar, uno dice, pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Pero cómo es esto? ¿Por qué pasó? ¿Por qué fue que no lo liberaron? ¿Por qué tenía que morir así, tan humillado, tan...? Y lo mataron así. Y el que estaba rezando por su liberación era un santo. Santo que me hizo un milagro a mí, como usted se da cuenta. Milagro importante que me ayudó en mi conversión. Porque yo me levanté de ahí, yo salí, yo no entendí lo que me había pasado. Yo dije, ¿qué me pasa aquí? Varias cosas me sucedieron en esa visita a Roma. Y una de las importantes fue la presencia y la intercesión y la bendición que me dio el Papa Pablo VI. Eso fue maravilloso. Pero fíjate, un santo orando y no, no salió lo que él quería. Entonces eso contradice y eso nos desconcierta. Y eso nos deja en una especie de vacío. Todo eso lo vivió el Papa Pablo VI. ¿Qué le queda a uno? Dios nos libre. Dios nos libre. Hay personas que reniegan de la fe ahí. No, yo ya no creo en Dios. ¿Por qué se murió mi hijo de un cáncer? ¿Qué había hecho mi hijo? Criatura inocente, alegría de todos. ¿Por qué se murió? Yo no creo en Dios. Hay gente que llega a ese extremo. Dios nos libre. Pero otras personas, si uno no va a dejar de creer en Dios, eso le suplicamos al Señor que nos conserve en la santísima fe. Si uno no va a dejar de creer en Dios, ¿qué le toca hacer? A uno le toca renunciar a su idea, a la que uno tenía. Y decir, no, debe ser que Dios quiere otra cosa. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Yo no sé, yo no sé por qué lo quiere, yo no sé, no entiendo, no entiendo. Pero renuncio a lo que a mí me parecería lógico. Ese es un camino de purificación. Es un camino también que podemos llamar una escuela. Y ahí es donde entra lo que ustedes tienen en su tablero, estimadas hermanas y amigas. Ustedes observan que en ese tablero se encuentran doce episodios. Doce episodios bíblicos. Once son del Antiguo Testamento. El último se refiere al Nuevo Testamento. Esos doce episodios van siguiendo una especie de orden cronológico. Podríamos titular esos doce episodios Escuela de la Verdadera Fascinación. Porque ya hemos dicho que hay una fascinación perversa. Si uno está fascinado con el pecado, entonces hay una fascinación perversa, pero también hay otra fascinación que es santa. Entonces hay que hacer toda una escuela de manera que sea Cristo el que me fascine. Como dice el hermosísimo himno de Santa Clara en la Liturgia de las Horas, edición Colombia, once de agosto es la fiesta de Santa Clara. Por favor, tenerlo presente. Once de agosto. Qué hermosura como Clara pone toda su mirada, todo su corazón en Dios. Entonces, estos doce episodios o esas doce etapas se refieren al camino que recorrió el pueblo de Dios para aprender a fascinarse bien. O sea que lo que tenemos ahí, iba a decir en pantalla en el tablero, lo que tenemos ahí que es una escuela. Escuela de fascinación según la Biblia. Doce etapas. Usted como persona curiosa que es o era, habrá notado que las etapas están vinculadas por unas pequeñas flechas de color verde. Esas flechitas simplemente indican la sucesión cronológica. O sea que las doce etapas hay que leerlas como uno lee un libro. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Paraíso, Oreb, Mar Rojo, Nostalgia Egipcia. ¿Qué será eso? Ya vamos a verlo. Poquito de paciencia. Tierra Prometida, Prosperidad de los Baales. Entonces, las flechas verdes no se están indicando que eso se lee como se lee un libro. Como usted es persona inquieta, entonces ha notado que algunas están escritas con negro y otras están escritas con rojo. ¿Qué tratamos de indicar? Tratamos de indicar con negro la fascinación perversa. Tratamos de indicar con rojo de fuego, de sangre y de espíritu, la fascinación bella, buena. Entonces usted nota que el pueblo de Dios, mirando simplemente ese tablero, usted se da cuenta que el pueblo de Dios tuvo que pasar, ¿cierto? Por momentos de fascinación perversa. Y pasó también por fascinación santa. Y esto es importante porque a uno también le pueden llegar momentos de fascinación perversa o de momentos de fascinación santa. Y de eso no estamos exentos en la vida entera. ¡En la vida entera! Por eso uno debe ser humilde y debe orar pidiendo una santa muerte. El Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte decimos en las completas. Hay que pedirle a Dios eso porque hasta la hora de la muerte uno puede tener una la tentación de una falsa fascinación. No, Señor, yo quiero que Tú seas el único que me fascine. Que sólo Tú. Eso es lo que me gusta tanto. Ya no le voy a hacer más propaganda a Santa Clara porque ya las veo un poco celosas. Pero uno tiene que hacer oración así. Señor, que sólo Tú me fascines. Que Tú seas mi fascinación. Que mi mirada esté para Ti. Como tiene que ser una esposa fiel. Una esposa fiel nos está mirando por ella. A ver, ese tipo, un tipo y el otro ya también está interesante. Y haciendo conversación con uno o con otro. No. La esposa fiel tiene ojos para su marido. Entonces, siguiendo esa metáfora tan antigua y venerable en la iglesia, la religiosa especialmente, la monja, consagrada en su contemplación, en su clausura, ojos tiene solamente para Dios. Esto es muy importante porque de inmediato vincula la santidad del corazón a la santidad del cuerpo. Entonces, quiere decir que lo que uno oiga, lo que uno vea, lo que uno escriba, tiene que ser grato ante los ojos de Dios. Eso no es ni porque me vean ni porque no me vean. Todo ha de ser grato ante los ojos de Dios. Bueno, entonces, tenemos en nuestro tablero, ¿qué? 12 episodios cronológicamente dispuestos que nos muestran una secuencia. Esa secuencia fue una escuela de la verdadera fascinación. Y lo más hermoso para mí es que esta escuela de fascinación tiene su culminación en las bienaventuranzas. Y yo creo que ustedes no se esperaban eso. La fascinación de las bienaventuranzas quiere decir que eso lo vamos a predicar con el favor de Dios el día de mañana. ¿Eso quiere decir qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las bienaventuranzas solo las entiende un corazón que esté así, fascinado por el amor divino. Para el que no está fascinado por el amor divino, todas las cosas de los santos les parecen exageradas, todo es exageración. Tampoco, tanto, tanto, Todo le parece exagerado. En cambio, para el que ama ya nada basta. Nada basta, nada es suficiente. Para lo que se merece mi amado, nada es suficiente. Entonces, esta es una escuela de fascinación bíblica, lo que ustedes tienen ahí en el tablero, teniendo en cuenta que mucho cuidado y repito, hay fascinaciones perversas. Personas que aparecen ahí con negro. Yo no he hecho la cuenta, ¿cuántas salieron con negro? Paraíso, nostalgia egipcia van dos, los baales tres, el templo idolátrico cuatro y el destierro cinco. Bueno, gracias a Dios ganaron las buenas, porque son dos en total. Entonces, hay fascinaciones perversas y hay fascinaciones santas. Observen ustedes que como esto está escrito por renglones, observen el renglón número cuatro. Usted observa que el mismo templo que es majestuoso y que causa fascinación buena, luego es templo idolátrico que causó fascinación mala. Eso está bien pensado, eso está bien escrito. Es para que te des cuenta que una misma realidad en un cierto sentido puede ser buena, en otro sentido puede ser mala. Fíjate nada más lo que les pasó a nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos. Que Dios haya elegido a la estirpe de Abraham, que Dios haya elegido al pueblo judío, eso es algo que tiene que causar admiración, gratitud, amor, alegría en ellos. Pero cuidado, ¿cuidado qué? Cuidado porque eso también puede producir una especie de fascinación mala. Nosotros somos los privilegiados, los demás son unos malditos, los demás no entienden nada. Entonces, si el judío mira su elección con gratitud y humildad, esa es fascinación buena. Pero si el judío mira su elección como una especie de privilegio que le autoriza para humillar a otros y para aplastar a otros, como parece que lamentablemente sucede a veces en esa frontera con el pueblo de Palestina, entonces ya esa no es fascinación buena. Bueno, hagamos un poco entonces este recorrido. Son doce episodios, podrían ser más, pero creo que doce es un buen número, además es un número muy bíblico, el número de Israel. en el paraíso, ¿cuál fue la gran fascinación del paraíso? Pues en el paraíso hubo varias fascinaciones, era un lugar deleitable, agradable, mejor dicho, era como un paraíso. Entonces, era muy bonito, había de todo, había animalitos, había perritos, gatitos, serpientes, había una serpiente que hablaba. La serpiente parlanchina se pone a hablar con Eva. es verdad, le dice, es verdad que Dios les prohibió comer de los árboles del jardín. Como era una serpiente que pronunciaba muy bien, Eva quedó así como asombrada, como medio fascinada, ahí cometió un error. Ya varias veces nos lo ha dicho el Papa Francisco, no discutan con la tentación. ¿Qué hizo Eva? Se puso a discutir con la tentación. Es como cuando a una persona le prohíben los azúcares y entonces traen un delicioso flan. Y ahí está ese flan apetitoso, porción doble, fresquecito, que uno nada más lo toca y tiembla. Entonces dice la hermanita, porque fue una hermanita, claro, no fue un padre, sino una hermanita. Empieza a discutir con la tentación, ¿será que gana el flan o será que gano yo? ¿Gana el flan o gano yo? Vamos a ver, vamos a mirar el flan por este lado para ver si me va a ganar por este lado, me va a ganar por este otro lado. Entonces Eva se puso a discutir con la tentación. Eva le dice, no, no es cierto, nosotros podemos comer de todos los árboles del jardín, menos de este, porque Dios dijo que si nos lo comíamos moríamos. ¿Qué? Cuento que van a morir dice la serpiente. Lo que pasa es que Dios es un envidioso y Dios sabe que si ustedes se comen esa fruta serán, ¿serán qué? serán como dioses. ¿Eso qué causa? Fascinación. ¿Seremos como dioses? Sí, van a ser como dioses. Ay, eso suena muy interesante. Y dice el libro del Génesis, vio la mujer que el árbol era apetitoso, agradable a la vista, daba sabiduría y los iba a hacer como dioses y comió. No se crea, por favor, siempre insisto en esto, no se diga que ese fue un relato machista. Fíjese que para vencer a la mujer se necesitó un ángel. En cambio, para vencer al hombre eso fue fácil. A ver, mijo, coma. Y ya. Eso fue todo lo que peleó el hombre. A ver, la mujer fue difícil, ella discutió tal, la pelea con el ángel. El hombre no. A ver, coma, ¿qué pasa que no come? Ya, ya no, ya voy, ya voy. Ya voy, mi amor. Entonces, fascinación, fascinación en el paraíso, fascinación de ser como dioses, fascinación de tener sabiduría. Bueno, ¿y cómo describiremos esa fascinación? Vamos a darle especial atención a las fascinaciones perversas, porque casi no hemos hablado de las fascinaciones perversas, y ese es tema del día de hoy. Entonces, ¿cuál fue la fascinación del paraíso? Fue la fascinación del atajo. ¿Quería Dios sabiduría para la raza humana? Por supuesto. ¿Quería Dios hacernos partícipes de su naturaleza divina? Sí. Tanto que el apóstol San Pedro lo dice, ¿no? Hechos partícipes de la naturaleza divina. Nosotros participamos de la naturaleza divina. O sea que lo que dijo la serpiente es algo que ya Dios quería. Que nosotros tuviéramos sabiduría eso lo quería Dios. Que nosotros participáramos de su naturaleza eso lo quería Dios. Entonces, ¿cuál es la fascinación del paraíso? La fascinación del paraíso no es la sabiduría. Por favor, no se confunda. La fascinación del paraíso no es la sabiduría. Entonces, ¿qué es? La fascinación del paraíso es la vida sin morir, sin sufrimiento? No. ¿Es la sabiduría? No. ¿Es ser como Dios aunque parezca raro? No. Porque todo eso ya lo quería Dios. La fascinación del paraíso y es la trampa de la serpiente es, yo te voy a dar un atajo para que seas como Dios ahora, ya. Es la fascinación del atajo. y la fascinación del atajo es la misma que lleva prácticamente todos los vicios que ustedes y yo conocemos. ¿Cómo así? ¿Sí? La persona que quiere tener la felicidad así, en una botella, en un vaso, mi felicidad, mi vaso, esto será vodka porque... entonces la persona que está tratando de encontrar su felicidad así ya, en este cacho de marihuana, en este vaso de licor, en este sexo sin responsabilidad, esa persona está buscando un atajo. Entonces, primera fascinación contra la que toca estar en guardia el atajo. Hay que estar en guardia contra los atajos. No se hacen sin pena las cosas que valen la pena. Entonces, cuidado con los atajos y los atajos a veces son muchos. Son sutiles. Bueno, el siguiente episodio es cuál es el OREP, ¿no? ¿Me parece? Es el OREP. ¿Qué pasa en el OREP? Vaya, hay otra fascinación. ¿Usted recuerda la historia como empieza? Capítulo 3 del Éxodo. Vio Moisés una zarza, ¿cierto? Una zarza. La cual ardía y no se consumía. Y no se consumía. dijo ese Moisés, voy a ver cómo es esto. O sea, que él estaba fascinado. Voy a ver cómo es esto. Un resplandor, un fuego que no destruye, un fuego que no destruye. Qué cosa tan linda. Es una imagen tan perfecta de tantas cosas, ¿no? Si uno es así un poquito inclinado a la contemplación y la mística, uno empieza a encontrar imágenes y paralelos en esa zarza. Por ejemplo, la zarza seguía siendo zarza, pero ahora tenía un fuego distinto. Es como la representación de lo que hace Dios con nosotros. Tú sigues siendo un ser humano porque tú no te has vuelto ni un animal, ni una planta, ni un ángel. Tú sigues siendo un ser humano. Pero ahora eres un ser humano con una sobrenaturaleza. Entonces, el fuego de la zarza viene a representar como la sobrenaturaleza. La zarza es la naturaleza. El fuego de la zarza es la sobrenaturaleza como la gracia que no destruye la naturaleza sino que la confirma, la embellece, la hace radiante. ¿Es tan bonito eso? Tan hermoso. Entonces, ¿cuál es la fascinación positiva? ¿Será que somos capaces de encontrarle una fascinación a cada episodio con la ayuda del Espíritu Santo? Sí. ¿Cuál es la fascinación que esa será positiva porque está debidamente, parece que todo está en orden, está en su tinta roja? Entonces, ¿cuál es la fascinación positiva propia del Horeb? Oye, ¿y por qué dije que el Horeb? Porque se fue en esa montaña donde pasó lo de la zarza. Luego volvió Moisés allá. Pero eso, volvió. La primera vez fue allá. Ahí fue donde empezó el encuentro de él con el Señor. Entonces, fascinación negativa, la del paraíso, ¿cuál es? La fascinación que tienen los atajos. No me esfuerzo y logro lo mismo. Como usted encontrarse un librito que dijera sea contemplativo en cuatro horas. Entonces, esos son los atajos. Muchas de las propuestas religiosas, de hecho, tienen esa característica de atajos. ¿Y sabe usted, por favor, para que desarrollen el olfato espiritual, ¿sabe usted cuál es el atajo principal que nos proponen las nuevas corrientes religiosas heterodoxas debidamente camufladas en la iglesia católica? El atajo que nos proponen es sea espiritual sin convertirse, sin dejar el pecado. Entonces, todo ese tipo de espiritualidad, ese tipo nueva era, van por ese lado. Si usted toma en sus manos un libro de espiritualidad, sea de quien sea y de la comunidad que sea, incluidos jesuitas, si usted toma un libro de esos y usted va pasando páginas y páginas, páginas y páginas, y no aparece claramente conversión, rechazo del pecado, apertura a la gracia, amor a Cristo y gratitud por su santísimo sacrificio, donde no aparezca eso, ese libro no me está queriendo poner un atajo, porque quiere que yo sea espiritual, pero sin conversión. trampa. Es muy importante, toda monja, sobre todo si es dominica, debe tener unas alarmas que deben sonar incluso más duro que el timbre de esta casa. De manera que si usted empieza a leer el libro, van varias páginas y te está hablando de la iluminación, el desarrollo de todo tu potencial, la plenitud a la que estás llamada, la unión con el todo y el absoluto. Y ahí está la monja Lea que lea, no, usted debe tener sus alarmas, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ya llevo dos, tres hojas, no aparece redención, no aparece aquí, no aparece aquí conversión, ¿qué pasa con esto? Voy a ver los capítulos, no, me habla de todo, me habla de iluminación, paz interior, desarrollo de la conciencia, la fuerza de tu potencial. En ese momento tienen que sonar las alarmas, eh, 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 tienen que sonar, pero más duro, yo es que no hago aquí para no molestar, pero, tienen que sonar durísimo la alarma, usted tiene que decir, no, peligro, no, este libro no me conviene, esto no, esto no conviene, esto no es, porque es atajo, pero me devolví, estábamos en el OREV y yo me devolví al paraíso. En el OREV, entonces, ¿cuál es la fascinación que aparece en el OREV? es la fascinación de la naturaleza y la gracia, pero pongámoslo más bonito, del diálogo entre la naturaleza y la gracia, qué hermosura, la gracia que no destruye la naturaleza, qué lindo, qué bello eso. Y después del OREV, otro, que también está positivo, el paso del mar rojo, ese paso del mar rojo fue espectacular, los egipcios presionando a los hebreos, los hebreos van avanzando, llegan al mar rojo, el mar delante, los egipcios atrás, esto pinta mal, esto no se ve nada bien, esto está grave, esto está grave, le dice el Señor a Moisés, golpea, con el callado, golpea las aguas, como si estuviera castigando esas aguas, golpea esas aguas, se abren las aguas, pasan los israelitas, detrás se lanzan los egipcios, los carros de los egipcios, avanzan solamente, con dificultad, las aguas retornan, el ejército del faraón se hunde, para gran asombro y, fascinación de los hebreos, qué cosa tan, tan bella, qué victoria espectacular, entonces vienen las alabanzas, quién dirigió, quién fue la maestra de alabanzas, en ese momento, una mujer llamada María, qué tenía que ver esa mujer María, pues que era la hermana de Moisés, entonces fue María la que dirigió las alabanzas ahí, con panderos y con todos los instrumentos, vamos a bendecir al Señor sublime, su victoria, caballos y carros arrojados en el mar, es el gozo, qué victoria la de Dios, qué impresionante, el que pone su confianza en Dios, tiene la victoria, esa es la enseñanza de esa fascinación, entonces tercera fascinación, llevamos una mala, y dos buenas, cuál es la enseñanza de esta tercera fascinación, el que pone su confianza en el Señor, tiene la victoria, entonces ellos ven algo maravilloso, ellos ven algo espectacular, ellos ven algo grandioso, la alabanza, el canto, felices, felices, de hecho ese es uno de los pasajes, que más nos enseña, sobre lo que significa, fascinarse por Dios, el que pone su confianza en el Señor, tiene la victoria, que bonito, se acabaron los egipcios, que bien, se acabó el problema egipcio, no señor, no se acabó el problema egipcio, se acabaron los ejércitos del faraón, pero no se acabó el problema egipcio, porque es que los problemas, no son sólo visibles, sino también invisibles, y no son sólo presentes, sino también pasados, porque resulta que, desde las brumas del pasado, la tentación, como un cadáver, que sacara su mano, de la tumba, de la tumba, de tu pasado, también renace, la tentación, entonces eso es lo que llamamos, la que dice ahí, nostalgia, la nostalgia egipcia, entonces del pasado, usted siempre que piense, en la nostalgia egipcia, tiene que acordarse, de esa imagen, una tumba, y una mano, que está saliendo de la tierra, la mano está saliendo, seguramente es la mano peluda, entonces, va saliendo, va saliendo la mano, va saliendo la mano de la tumba, oye, y esa imagen tan horrible, ¿por qué? ¿por qué esa imagen tan horrible? porque es que se supone, que el pasado, lo que ya está muerto, ya está muerto, entonces yo conocí, una historia muy triste, eso fue en otro monasterio, de clausura, pero no de dominicas, una historia muy triste, y triste, ¿por qué? porque a mí me parece, que no acabó bien, bueno, entró una jovencita ahí, ella muy convencida, ella muy fervorosa, pero siguen las comunicaciones, con el pasado, ¿eh? y por eso, es muy peligroso, porque del pasado, de la tumba del pasado, va saliendo, poco a poco, esa mano, esa mano, esa mano, que quiere agarrarlo usted, y la mano ahí, ¿qué era? la mano ahí, era un novio, que ella había tenido, y ciertamente, era una mano peluda, porque el tipo, ese sí, yo conocí al tipo, casi parecía un chimpancé, bueno, en todo caso, entonces, el hombre, esa era la mano peluda, ¿ve? ¿y en qué consiste, que salió la mano? en que empezó, a mandarle mensajitos, y eso, que no tenía celular, la religiosa esta, pero entonces, él se las arreglaba, para mandarle mensajitos, por ahí, papelitos, llamaditas, ¿y eso usted, por qué me llama? preguntaba ella, ¿y eso usted, por qué me llama? no, no, simplemente contarte, que me acordé de ti, y es que pasé aquí, por un restaurante, ¿te acuerdas? cuando nos encontramos, la primera vez, y nos ve, ven, le pintó todo ese cuadro, ella cuelga ese teléfono, pero, ¿qué pasó? que ya el pasado, había levantado una mano, y esa mano, esa mano, esa mano, ya la había agarrado a ella, ¿ve? uno se deja agarrar, de la mano peluda, porque del pasado, eso fue lo que les pasó, a estos, la nostalgia egipcia, ¿por qué lo llamamos así? ¿por qué ese nombre? ay, pues usted no se acuerda, que cuando iban en el desierto, empezaron con nostalgia, las cebollas de Egipto, a recordar allá, ay, como nosotros, comíamos, y comíamos, nos sentábamos, alrededor de la olla, y comíamos, y comíamos, hasta que nos daba sueño, y luego dormíamos, y dormíamos, hasta que nos daba hambre, eso se llama, eso se llama, nostalgia egipcia, hay que estar atentos, con todos, pero especialmente, con las postulantes, uy, yo tuviera postulantes, pero Dios sabe, cómo hace sus cosas, pero yo no tengo postulantes, porque hay que ver, la nostalgia egipcia, nostalgia egipcia, es eso, lo que yo antes vivía, entonces, ¿por qué la llamamos nostalgia? Porque ellos, cuando estaban allá, no comían, ellos no era que comieran, ellos tragaban, cuando estaban allá, tragando, en Egipto, eso, no les producía, mayor fascinación, pero estando en el desierto, mirando en el desierto, para un lado, y para otro, viendo la situación, en el desierto, les empezó a parecer, fascinante, el recuerdo, ¿de qué? De Egipto, de las cebollas, y las ollas, los ajos, los puerros, siempre se habla, de los puerros, yo espero, antes de morirme, conocer bien, cómo es un puerro, bueno, el hecho es, que les entró, la nostalgia egipcia, entonces, fueron fascinadas, ya me, ya me confundieron, fueron fascinados, por, su nostalgia egipcia, y esa fascinación, es, es una mano, que se levanta del pasado, para agarrarte, el pasado, no está del todo muerto, acuerdas, esa frase tan importante, Santa Catalina de Siena, el pecado, sobre todo, el pecado dominante, no muere, solo duerme, escriba esa frase, que le conviene, el pecado, no muere, solo duerme, por eso, puede sacar, esa mano, puede sacar, esa mano, de la tumba, y empieza a perseguir, la hermana, y la empieza a perseguir, y la agarra, porque ella, se dejó agarrar, entonces, esa es la nostalgia egipcia, que aprendemos, esa es negra también, entonces, a ver, tenemos que aprender, del paraíso aprendimos, el peligro de los atajos, en la nostalgia egipcia, aprendemos, el peligro de mirar atrás, te acuerdas cuando Jesús dice, el que pone su mano, en el, ¿en el qué? en el arado, y vuelve la mirada atrás, no es digno para el reino de los cielos, ¿por qué? porque, ¿qué fue lo que hicieron los hebreos, en el desierto? miraron de para atrás, volvieron a mirar a Egipto, ay, 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 en qué pararían esas ollas, en qué pararían, entonces, se quedaron, se quedaron con nostalgia de Egipto, entonces, ¿cuál es la enseñanza que sacamos de ahí? que no se puede mirar atrás, cuidado con volver la vista atrás, y volver la vista atrás, ¿qué es lo que hizo este muchacho? entonces, claro, la chica esta, que no les acabé el cuento, ella cuelga, pero imagínense, cómo serían las vísperas de esa niña, pobrecita, le da unas como pesar, entonces, ella ahí, ella ahí rezaba sus vísperas, el señor nos dio sus hamburguesas, ah, no, verdad que no, entonces, claro, ella ni veía esas letras, pobrecita, muchachita, ella, ella ni veía las letras, claro, porque estaba, era recordando allá, y cuando él me tomó la mano, y cuando me dijo lo que me dijo, y cuando, cuando, cuando se me cayó la baba, entonces, dígame, qué vísperas tuvo esa pobre muchacha, ¿ve? eso se llama nostalgia, egipcia, nostalgia egipcia, acordándose por allá, bueno, viene otra fascinación, la tierra prometida, ¿cuál es la expresión que siempre se repite con la tierra prometida? Tierra que mana leche y miel, o sea, la esperanza, fíjate que, la nostalgia egipcia, es un tirón hacia el pasado, ¿no? ¿cierto? por eso digo que es como que de la tumba, del sepulcro, sale la mano, usted mire bien la mano, para que tenga pesadillas, sale la mano, entonces, la nostalgia egipcia es como el pasado, jalándote otra vez para atrás, devuélvase, devuélvase, el pasado jalándolo a uno, pero, Dios no se queda quieto, que es la tierra prometida, el futuro jalándolo a uno, ¿eh? esa es otra fascinación, ni el ojo vio, ni el oído oyó, lo que Dios tiene preparado para los que le aman, ese texto es tan hermoso, porque nos invita a una esperanza grande, de generosa, considero que los dolores de la vida presente, no se comparan con la gloria que está por revelarse, esas son palabras de San Pablo, o aquello otro, aquello otro que dice la carta a los hebreos, que nosotros nos hemos acercado, ¿no? os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del gran rey, a la multitud de ángeles en fiesta, como que ya casi oye uno la música, ¿no? ya casi oye uno la música, y ese sentir el futuro, el futuro que me llama, eso tiene fuerza, eso tiene importancia, eso está muy bien, entonces esa es la fascinación del futuro, ¿y qué nombre le daremos eso? ¿qué lección aprendemos ahí? aprendemos, todos necesitamos la fascinación de la esperanza, no se puede caminar sin esperanza, y eso vale particularmente para nosotros, porque nuestra vida tiene una serie de renuncias, entonces es muy importante la esperanza, fíjate, así como el pasado quiere aprisionarme, el futuro quiere liberarme, escriba esa frase que le conviene, así como el pasado quiere aprisionarme, el futuro quiere liberarme, nosotros somos libres en el futuro, en el futuro, ya somos hijos de Dios, no se ha revelado lo que seremos, sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es, uy, esas palabras, si uno tiene un poquito, un poquito de vida cristiana, esas palabras, a uno lo conmueven, uno se, uno realmente se remese de pensar, que eso es así, somos, ya somos hijos de Dios, no se ha revelado lo que seremos, sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es, eso en qué parte de la Biblia está, en qué parte, a la una, no vaya a buscar ahí en ningún internet, porque es que hay gente que es así, la frase, ya somos hijos de Dios, no se ha revelado lo que seremos, sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es, por favor, cancélele la profesión, madre prima, cancélele la profesión a todas ellas, y la suya, creo que también, oiga, como así, pero ustedes, que se la pasan haciendo entonces, en un monasterio, yo haciendo estos videos, para promoción vocacional, yo me imagino una jovencita, viendo este video, y dice, oiga, pero entonces, esas monjas, qué es lo que hacen ahí, hay que estar atentos, a lo que uno lee, eso es de la primera carta de San Juan, primera carta de San Juan, ya somos hijos de Dios, no se ha revelado lo que seremos, cuando se revele, ¿cómo es? Cuando se revele, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es, entonces necesitamos, de la fascinación, de la esperanza, ahí vamos aprendiendo cosas, ¿qué pasó? la prosperidad de los baales, entraron a la tierra prometida, entonces vino otra fascinación, la fascinación de los baales, la fascinación de los baales, es el apoyarse, sobre las propias fuerzas, yo puedo lograr, la fecundidad, la seguridad, la prosperidad, la puedo lograr, por mis propias manos, acuérdense, que las tres grandes promesas, de los baales, son esas tres, esas tres, que ya he dicho, seguridad, fecundidad, y prosperidad, y eso lo puedo lograr, yo por mis propias fuerzas, entonces la fascinación, de los baales, es la fascinación, en el fondo, en el fondo, es la fascinación, del yo, el culto a los baales, finalmente es el culto al yo, yo lo puedo lograr, yo puedo lograr, la fecundidad, yo puedo lograr, la prosperidad, por eso, la religión de Baal, es una religión, que queda completamente, en el inmanentismo, completamente sometida, a los ciclos, de la naturaleza, ellos eran los que tenían, esos cultos repugnantes, en donde había, sacerdotisas, y había hieródulos, y entonces, el culto incluía, pues relación sexual, con la sacerdotisa, y todas esas cosas, entonces, en el fondo es, yo puedo controlar, mi vida, esa es la fascinación, yo puedo controlar, mi vida, puedo hacer de mí, lo que yo quiera, esa es la prosperidad, que anuncian los baales, las tres promesas, de los baales, eran cuáles, se las repito, por última vez, seguridad, fecundidad, y prosperidad, bueno, pero Dios, también prometía eso, Dios, también prometía, que iban a estar seguros, que iban a ser fecundos, que iban a ser prósperos, ¿cuál es la gran diferencia? por eso es tan importante, el análisis que estamos haciendo, porque uno se da cuenta, que las promesas de los baales, son las mismas promesas, que hacía Dios, pero la diferencia, es que las promesas de los baales, quedan incluidas, en los ciclos de la naturaleza, o sea, que en el fondo, tú lo controlas, por eso los baales, se inscriben, dentro de la lógica, de la magia, tú manipulas, las fuerzas de la naturaleza, y las pones a tu servicio, la religión de baal, es entregarte las riendas, de la naturaleza, tú puedes hacer lo que quieras, tú lo puedes lograr, por eso en el fondo, la religión de baal, es la religión del yo, y esa es la fascinación, que aparece ahí, pero vienen los milagros, milagros como cuáles, como los de Elías, y como los de Eliseo, recordemos aquí, particularmente, la disputa, recuerdan esa disputa, en qué monte sucedió eso, bueno, gracias a Dios, hubo una israelita, que respondió, en el monte Carmelo, correcto, allá fue donde sucedió, esa disputa, con los sacerdotes de baal, y la fascinación de la gente, oh, solo ya ves Dios, solo ya ves Dios, decía la gente, en medio de su fascinación, en medio de su asombro, en medio de su asombro, entonces, siguiente enseñanza, hay que aprender a descubrir, y fascinarse, de la grandeza de Dios, eso, por eso yo digo, que todo corazón, tiene que cultivar la alabanza, como a mí me enseñaron eso, en la renovación carismática, yo no es que tenga que ser, carismático, en el sentido de las prácticas, los cantos, o esto, pero las enseñanzas, que me dio la renovación, fueron muy buenas, fíjese eso, eso fue, eso es muy bueno, hay que crecer en la alabanza, que es lo importante, porque es importante, la oración de alabanza, porque la oración de alabanza, te lleva en la senda, de la fascinación, por la grandeza divina, entonces, todo lo que te ayude, a fascinarte, por la grandeza de Dios, es importante, es útil para ti, pero que paso después, se logra el templo majestuoso, en tiempos de Salomón, primer libro de los reyes, capítulo 8, dedicación del templo, que hermosura, la fascinación, fascinación de que, cual es esa fascinación del templo, el Dios, el Dios, el Dios, grande, no es un Dios, lejano, nuestro Dios, es grande, pero su grandeza, no lo aleja de nosotros, eso es portentoso, eso es muy importante, la grandeza de Dios, no lo aleja de nosotros, ese es el templo majestuoso, hay que leer, por favor, en sus ratos de ocio, que serán muchos, lean por favor, primer libro de los reyes, capítulo 8, lean esa oración de Salomón, que hermosura, abre su boca, el gran rey Salomón, en ese día solemne, y dice, señor, si tú no cabes, en los cielos, ni en los cielos, de los cielos, ¿cómo vas a venir a este lugar? Empieza con un acto de humildad, eso es bellísimo, esa oración hay que leerla, y es la fascinación de que, de que la grandeza no es distancia, el Dios grande no es un Dios lejano, tristemente, ¿qué pasó? Que ese templo majestuoso, se convirtió en templo idolátrico, por favor, leer a Jeremías, cuando empieza a criticar a los de su tiempo, y dice, ustedes no se fíen, ustedes no tengan una falsa seguridad, diciendo, tenemos el templo del Señor, tenemos el templo del Señor, y dijo Jeremías, ¿acaso Dios, es un narcotraficante? Bueno, parecido, dijo Jeremías, ¿por qué esa frase? ¿Qué tiene que ver los narcotraficantes ahí? Mire, esto lo expliqué en una clase en la universidad, se lo voy a explicar aquí, con mucho gusto, para que usted vea cuál era el malentendido que tenía la gente, y por qué el templo se había vuelto idolátrico. En aquella época, se sentían muy fuertes las amenazas de los ejércitos caldeos, capital del imperio caldeo Babilonia, donde finalmente fueron llevados a destierro, entonces eran fuertes las amenazas, la presión de los caldeos era inmensa, tú veías llegar el ejército caldeo, y veías la fila de soldados, y no veías dónde terminaba, se perdían el horizonte, era una multitud de soldados, fuertes, armados, feroces, o sea que la presión era grande, los israelitas sentían, ahí debemos hablar más de judíos ya, los judíos sentían, esto está grave, esto está mal, esto pinta mal, gran presión de los caldeos, pero entonces, aparecieron, algunos falsos profetas, que empezaron a decir a la gente, que es ese pánico que ustedes tienen, que es ese miedo que ustedes tienen, no ve que es la casa de Dios, acaso Dios va a dejar que le destruyan su casa, Dios no va a dejar que destruyan su casa, tenemos el templo del Señor, Dios no va a dejar que destruyan su templo, así que tranquilos, tranquilos no se preocupen, no se preocupen, no se tensionen, no se estrese, tranquilos, pero esa tranquilidad, que no paz, esa tranquilidad en el fondo, que mensaje estaba enviando, siga viviendo cada cual como quiera, no importa como vivamos, estamos en el vecindario de la casa de Dios, Dios no va a dejar que le acaben su casa, por eso digo que esa es la lógica del narcotraficante, como quien dice, aquí vive uno de los pesados, aquí vive uno de los patrones, dicen en otros lugares de este país, aquí vive uno de los patrones, ese no deja acabar su casa, nosotros vivimos al lado, estamos ahí acubierto, Dios no va a permitir que le acaben su templo, nunca, nunca en la vida, así que tranquilos, no se tensionen, no se estrese, no sufra, por favor, es más, pare de sufrir, bueno, esa era la idea que ellos tenían, el templo idolátrico, entonces el templo idolátrico, ¿cómo lo podemos transformar en una enseñanza para nosotros? Lo transformamos con estas palabras, no hay peor engaño, que tranquilidad sin conversión, no hay peor engaño que tranquilidad sin conversión, que vienen ejércitos caldeos, claro que vienen, eso no va a pasar nada ahí, eso no pasa de ahí, no hay peor engaño que tranquilidad sin conversión, y eso tenemos que aprenderlo para estos tiempos que vivimos en la iglesia, porque andan por ahí algunos teólogos y predicadores que andan diciendo eso, que no hay que preocuparse, que no hay que preocuparse, hay incluso por ahí un famoso predicador cuyo nombre no diré en Estados Unidos, que especialmente a la gente que tiene tendencias homosexuales, les infunde una falsa seguridad, eso de la castidad no es con ustedes, imagínense, eso de la castidad no es con ustedes, les dice a los que tienen tendencia homosexual, eso está en la Biblia, es la misma situación de la Biblia, no va a pasar nada, tranquilos, pero es una tranquilidad sin conversión, y los ejércitos caldeos llenaban el horizonte, y la gente estaba aterrada, y este les dice, no, no, esténse tranquilos, para eso tenemos este templo, el templo del Señor, templo del Señor, como quien dice la casa del narco, no va a dejar que le acaben su casa, y ahí es cuando entra Jeremías a contradecir, porque eso lo decían casi todos ellos, y entra Jeremías a contradecir, mucho valiente, entra Jeremías y dice, ustedes no se fíen de eso, de que el templo del Señor, no se fíen, hay que convertirse, y se dio cuenta que la gente no entraba en conversión, y entonces Jeremías cambió todavía más su discurso, y entonces les dice, sabe una cosa, quiere que le diga, le voy a contar algo muy doloroso, necesitamos un castigo, necesitamos aprender una lección, y la lección va a ser dura, porque los otros estaban infundiendo una falsa seguridad, entonces ahí es donde quiero destacar, el mismo templo, que en su grandeza fascinante, le sirvió a Salomón, para darnos una lección sobre humildad, ese mismo templo fascinante, sirvió para una falsa seguridad, en tiempos de Jeremías, siglo VI antes de Cristo, y que sucedió, ahí está escrito, ¿qué sucedió? El destierro, y el destierro viene a producir una especie de asombro, pero ese asombro es el asombro, no de la admiración, sino el asombro del espanto, que está sintetizado en esta frase, de los libros de las lamentaciones, o vosotros que pasáis por el camino, mirad, y ved, si hay dolor, como mi dolor, es el asombro, el asombro, como pudo pasarnos esto, como pudo pasarnos esto, eso es algo terrible, del templo idolátrico al destierro, eso es algo terrible, como pudo pasarnos esto, como pudimos llegar acá, entonces, ¿qué debemos aprender de esa etapa tan negativa, de esa etapa tan oscura, en cierto sentido, el punto más bajo de todo el Antiguo Testamento, que es el destierro, ¿qué debemos aprender ahí? pues, hay un par de textos, que me llaman la atención, uno está en el primer libro de las crónicas, por allá como en el, no, en el segundo libro de las crónicas, pero ahora no me acuerdo el capítulo, porque es en el último, prácticamente en el último capítulo, donde se cuenta eso, esa es una cosa, bárbara, eso a uno le impacta, yo no sé si a ustedes les impactarán estas cosas, a mí me impacta, a mí me deja así como, como realmente conmocionado, cosas absolutamente asombrosas, asombrosas, mire aquí está, efectivamente, segundo libro de las crónicas, el capítulo es el capítulo 36, ahí se cuenta, el momento en el que caen, los caldeos, con Nabucodonosor a la cabeza, caen los caldeos, y ya no hubo nada que hacer, y ya no hubo nada que hacer, entonces, ¿qué podemos aprender de ahí? Podemos aprender, que para el pecador, la penitencia es bendición, evidentemente, fue un castigo muy duro, muy duro, pero fue bendición, fue bendición, entonces, esa penitencia, esa especie de penitencia, nacional, esa penitencia, fue bendición para ellos, muy dura, y sirvió, por eso encontramos, los pobres de Yahvé, ya los que volvieron del destierro, aprendieron la lección, la lección más importante, la lección más importante, la lección más importante es, solo queremos fascinarnos por Dios, superado el destierro, pasado el tiempo del destierro, esa fue la lección a la que llegaron, ya lo que queremos es, solamente fascinarnos por Dios, ahí fue donde lo aprendieron, en el destierro, cuando vieron la ineptitud, y la infidelidad, y la impotencia, de sus líderes, pero cuando también vieron, que en medio de toda esa maldad, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios, entonces si quiere escribir otra frase, que tiene que ver con fascinación, en ese capítulo, en ese episodio número 11, la frase podría ser algo como esto, nada fascina tanto el corazón, como ver que en la más espesa noche, Dios sigue siendo Dios, nada fascina tanto el corazón, como descubrir, que en la más espesa noche, Dios sigue siendo Dios, y por eso ya no queremos darle, honor ni gloria a nadie más, esa es la más pura, y la más alta fascinación, y de ahí brota, la espiritualidad, de las bienaventuranzas, de ahí viene, exactamente de ahí, esa es la espiritualidad, de las bienaventuranzas, entonces escribimos, la espiritualidad, de las bienaventuranzas, brota, de un corazón, decepcionado de todo, y fascinado de Dios, que ese fue el camino, que hizo este pueblo, la espiritualidad, de las bienaventuranzas, brota, de un corazón, decepcionado de todo, y fascinado de Dios, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, no es el principio, a través, siempre, por los siglos, de los siglos, Amén.